De incansable calificaron los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la gestión que adelanta el ministro Henao Cardona tras la aprobación en primer debate en esa célula congresional del proyecto de ley sobre vivienda segura. Yo creo que el país está esperando esta normatividad, las víctimas de SPACE están esperando esta normatividad, el comprador está esperando esta normatividad con un solo objetivo, hacer mucho más seguros las construcciones. Enhorabuena, el ministro presentó esta iniciativa en el Congreso de Colombia y fue aprobado, como usted lo ha dicho, en la Comisión Séptima. Primero porque le va a dar tranquilidad y seguridad hoy tanto a los mismos constructores como a los compradores de vivienda nueva. Sectores de la oposición manifestaron que cuando los proyectos son buenos hay que respaldarlos. Lo que nosotros demostramos, al menos desde la Alianza Verde, es que nosotros hacemos oposición constructiva, o sea, cuando llegan proyectos que sentimos que tienen beneficio común, los votamos y que nos sentimos reconocidos en la tarea, porque no nos queremos atravesar a los proyectos como una mula muerta, como se dice, nosotros queremos apoyar y construir sobre estas iniciativas. Vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control de todas las obras que se hagan en el tema de construcción de vivienda. Además, vamos a reiterar lo que ya está en el Código Civil, pero dándole diferentes opciones para que los constructores amparen los riesgos del comprador. Un avance enorme que desde el Congreso estamos impulsando por la iniciativa del Gobierno Nacional, con el ánimo de protegerlo, darle seguridad a los propietarios de vivienda, a las personas que quieran comprar vivienda nueva. El proyecto que busca proteger a los compradores de vivienda reglamenta la edificación de construcciones y fortalece la labor de los curadores pasa ahora a su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.